Almería, como todas las ciudades, está inmersa en una constante evolución, enfrentándose a desafíos que requieren soluciones creativas y, además, efectivas. En este sentido, la gestión eficiente de los fondos europeos forma parte de ese crecimiento sostenible en la área urbana, en la que queremos unir emprendimiento, promover el desarrollo urbano equilibrado y en Almería llevamos muchos años trabajando para que esto se desarrolle. Esta dinámica urbana cuenta, además, con una hoja de ruta en Almería Capital, que es el Plan Estratégico Almería 2030, que es esa guía de planificación urbana que nos hemos planteado y en la que trabajaron activamente cerca de 400 almerienses entre colectivos, colegios profesionales, asociaciones, empresarios, emprendedores y un actor principal también que fue y que es la Universidad de Almería. En este momento, solo en esas 400 personas determinaron ocho vectores diferentes, que son movilidad e infraestructuras de la comunicación, agroindustria y bioindustria, innovación y smart city, cultura y turismo sostenible, economía azul, educación y empleo, lucha contra el cambio climático y diversidad e inclusión social. Estas jornadas nos van a ayudar a despejar dudas e intensificar el trabajo conjunto a la hora de analizar proyectos, ideas y necesidades a llevar a cabo en todo y cada uno de los municipios de la provincia de Almería. Sin duda alguna, los FEDER constituyen una importante herramienta para la vertebración del territorio y es ahí donde, precisamente, la Diputación tiene un papel esencial. Nosotros debemos tener esa visión vertebradora del territorio e ir más allá de los intereses, por supuesto legítimos, que cada municipio ha de tener, sino que la Diputación tiene que tener una visión de conjunto y ahí debemos trabajar. Trabajar, además, en varias claves. En primer lugar, en igualar las oportunidades entre los almerenses, vivan donde vivan. Por supuesto, una cuestión clave es asumir el reto demográfico para fijar la población. La provincia de Almería es una provincia que crece en población, pero que lo hace desigualmente. La provincia de Almería